Buenas tardes, lo que voy a preparar es ahora un arroz con marisco. Vamos a sacarlo un poco de marisco para poder decorar al final. Ahora vamos a lo que es tondo de pescado, ahora llegamos al arroz, lo que es del queso parmesano, para que le dé una textura nomás, que no salga muy seco. Ahora vamos a lo que es este, las alberjas, un poquito de culano. Buenas tardes, ya está. ¡Gracias!